Sola, sola baila, como baila la luna, como se brindere, mire como baila, sola, sola baila, a doña Josefina, le busca la pachaca, que está muriendo a cara, que está muriendo a para. Dice que me diga porque nadie la saca y me encanta la poeta, como baila la luna, como se brindere, mire como baila, sola, sola baila, como baila la luna, como se brindere, mire como baila, sola, sola baila. Eso Y eso Sí, 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 sí Tú si te estás feliz O te nube tu vás No puedes problemas Si tienes patas debatás Hay que decirte que así Si tú les vas a tener χ? Uno Dos dos tres dos para abajo dos para arriba y a los rígidos conferritos 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 dos para abajo dos para arriba y a los rígidos conferritos conferritos con пож're左 dos tres Un, dos, tres, dos para abajo, un, dos, tres, dos para arriba, un, dos, tres, cayendo con mi chico, un, dos, tres, a mi chico.